Los andadores llevan un ecocreto, que es un ecocreto muy permeable. Va a haber áreas de esparcimiento, áreas de juego, áreas de recreación y áreas de deporte. O sea, es lo que lleva principalmente este proyecto. Algunos puentes, puentes peatonales. Incluso ya están los puentes, pero son muy rústicos. Son de lámina, hay colocados así nada más. Se van a rehabilitar para hacer puentes peatonales. Ya hay más informes, puentes colgantes en algunos lugares. Más es enfocado a lo que es allá en el Rincón de las Doncellas. Donde así se piensa hacer un pequeño parque ecuatorial. No tal cual para nadar, pero sí para recreación. Son unas lanchifras, unas hallas de comida. Todo lo que es ahorita, la parte donde están las canchas es un poquito más atentado. ¿Y la obra va a ir de acuerdo a cuidando el área natural? Sí, están las dos partes de esta obra. Que es la parte social, bonita. Que es el parque ecológico. Y la parte ambiental, que es el cuidado de los árboles, el agua, la tierra. Y la parte social, que es los andadores y los ejercitadores. Son casi 90 millones de pesos, ¿verdad? Alrededor de 90 millones de pesos. ¿Sería únicamente en esta área o también considerando ya las doncellas? Es desde lo que es el puente de Dios del Agua hasta las doncellas. Son 4.6 kilómetros. Ok, muy bien. ¿Y para cuándo se estima que se podría tener concluido? Se estima que en 6 meses, estamos hablando como por julio, ya se deben estar terminados los trabajos o la gran cantidad. A lo mejor pueden ver detalles, como toda obra. Claro. A veces hay detalles que tienen que refinarse. Normalmente, pues ya debe estar terminado. Como ven, ya estará 20 días más o menos, 15 días. Ya está gran parte del mandador. En realidad, la otra parte es muy rápida y muy práctica. De esta parte ya se tiene acelerado ya cerca de 2 kilómetros y medio en poco tiempo.